El trabajo infantil en el departamento de Nariño presenta un preocupante panorama, sobre todo con la ciudad de Pasto, donde se ha detectado la presencia de mano de obra infantil en labores de servicios, minería informal, el sector rural, de explotación sexual y de ventas informales, según reveló Eduardo Bejarano, director de Derechos Humanos del Ministerio del Trabajo. Es obviamente vergonzoso desde cualquier punto de vista que en Colombia haya trabajo infantil, las cifras, aunque han disminuido, ustedes saben que entre el 2011 y el 2012 la cifra bajó del 13% al 9.8%, aún sigue siendo una cifra alta, creo que mientras haya un niño trabajando, todo el estado debe comprometerse a erradicar este fenómeno. Y venimos trabajando desde el Ministerio, coordinando con el Bienestar Familiar, con el Ministerio de Educación, con todas las instituciones y fortaleciendo estos espacios como el SETI Municipal y el SETI Departamental. En el evento denominado Yo Digo Aquí Estoy, participaron entidades como Proinco, que tiene una importante experiencia en la disminución del trabajo infantil. El que no promovamos el trabajo infantil empieza desde la persona que no compra cosas a los niños que están vendiendo en las calles, el empleador que no acepta que sea un niño o un joven el que se vincule a laborar con él, sino que prelaciona los derechos, el derecho a la educación, el derecho al sano esparcimiento y al desarrollo de los niños y niñas. Desde la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, Ingrid Legarda Martínez, también elevó un llamado a tener en cuenta el impacto del trabajo infantil en la región. En lo que consiste es que de manera interinstitucional, todas las entidades del Estado, de cualquier orden de descentralización, la comunidad en general, los medios de comunicación, la empresa privada en ejercicio de la corresponsabilidad social, instituciones del orden nacional como el ICBF, hagamos parte de esta lucha que lo que pretende no es la disminución, sino la prevención y erradicación total del trabajo infantil, dentro de sus formas tradicionales o aceptadas o toleradas culturalmente y dentro de sus peores formas. En los sectores formales, si bien no se refleja la ocupación de trabajo infantil directo, sí lo hay en su cadena de valor o de proveedores, por ello se elevó un llamado a reflexionar y a tomar acciones concretas para erradicar el trabajo infantil en todas sus formas.